Los de ti los que tengo, nena, no es normal Estoy ya cansado de imaginar Mis manos quieren que te desabroche Lentita en mi coche Me arriesgo a pensar que me quieres un poco más de lo normal Soy un idiota, eso no va a pasar Tus ojos nunca me van a mirar Como te miran los míos Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Es una diablo pero me ha llevado al cielo Porque no a veces probaría tu veneno Ay, tu veneno Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que veas que es verdadero No, no, en verdad yo sé Que todo lo que sube se aconciende pa' mí Cuando vio tu story en verde me hace sonreír Pero sé que lo haces para verme sufrir Baby, no hay otro hombre Que te enamore, que te traiga flores Y que te dé besito de todos los amores Te lleve de party Ponte los panties de Versace que te voy a hacer Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que veas que es sincero No, no, no Son falsos recuerdos de ti lo que tengo Esto no es normal Estoy ya cansado de imaginar Tus labios piden que te desabroche Lentito en mi coche Me arriesgo a pensar Que me quieres un poco más de lo normal Soy un idiota, eso no va a pasar Tus ojos nunca me van a mirar Cómo te miran los míos Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Es una llana pero me ha llevado al cielo Porque a veces te voy a ir a tu veneno A tu veneno Y es que te quiero Porque no hay otra como tú en el mundo entero Ese cuerpito necesita de mi fuego Un solo baile pa' que veas que es sincero Lo que te quiero No hay otra como tú en el mundo entero No hay otra como tú en el mundo entero